Luces, tú nunca cambiarás porque eres Luces Sí, patro, oye, sí, mira, qué te iba a decir, a ver, tu hermana no tiene novio, ¿no? Que no, que no, 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 mi hermana no, mi hermana no Pues está muy buena, tío Que no, tío, eh, quita, eh, mi hermana... Y no tiene novio Que me da igual, que es mi hermana Mira, mira este, tío, Lulu, travelo profesional, muy puta, sí a todo, este, este No, espérate, mira, Alexia, me encanta el francés natural hasta el final, beso negro, fiesta blanca, tu leche en mi boca hasta la última gota Este, este